Pasamos al bloque 2 de este segmento, inseguridad y crimen organizado, es igual que en el bloque 1, una bolsa de tiempo, cada una y cada uno de ustedes tiene 5 minutos, pueden utilizar hasta minuto y medio a la vez. Como bien decía Elena, la inseguridad puede ser causada por grandes cárteles transnacionales o bien por una persona que habita en nuestra propia casa. Además de sus propuestas de prevención de la violencia, les pediría sumar a la discusión venidera las siguientes respuestas. La inseguridad se resuelve con más cárcel, más años de cárcel, más personas en la cárcel. ¿Qué mecanismos extraordinarios de justicia estarían considerando? Pienso por ejemplo en la justicia restaurativa. De acuerdo con el sorteo, empezamos esta bolsa con la candidata Claudia Sheinbaum y posteriormente esa mano alzada. Adelante, candidata. Sí, hace rato no lo mostré. Aquí está la única persona que haya gaseado a policías en la Ciudad de México con sanitizador. Miren, esta es la gráfica de homicidios con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y ahora lo hicimos de esta manera. Se muestra la disminución, pero además se muestra lo que hubiera ocurrido si no hubiera llegado un cambio de política. Además, vamos a hablar de la disminución de los secuestros con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, 74%. Y vamos a hablar de la percepción de la ciudadanía. La ciudadanía hoy, por más que digan lo que digan, se siente más segura que en el 2018. 76.8% de las personas se sentían inseguras. Hoy, 59.1%. ¿Todavía sigue siendo alto? Sí. Pero lo relevante es que comenzó a disminuir. Gracias. Jorge Maynes. Dice la candidata de Morena que hay que honrar la memoria de los estudiantes asesinados en Tlatelolco el 2 de octubre de 1968. La mejor manera de honrarlas es con una nueva estrategia de seguridad que se aleje de la militarización que ha causado dolor, que ha causado una tragedia nacional y que ha convertido el territorio nacional en una colección de fosas. Dice la candidata del PRI que ya tiene el carácter para enfrentar a los delincuentes. ¿Cómo va a tener el carácter para enfrentar a los delincuentes si los lleva en las primeras posiciones de las listas plurinominales del PRI y del PAN? Esos son los verdaderos delincuentes. Sácila Alves. En el pasado debate llamé a la co-candidata Claudia Sheinbaum y eso generó mucha polémica. Quiero explicarle a millones de mexicanos por qué lo hice. Esto no es un apodo ni un insulto, sino es una descripción de hechos. En el libro de Anabel Hernández, una respetada periodista, aquí se establece que los testigos protegidos que tienen a García Luna en la cárcel, ese que tanto critica, son los mismos que aseguran haberle dado dinero al actual presidente para campañas políticas. Y en el último capítulo, llamado La heredera, aquí dice claramente cómo la señora Sheinbaum y su secretario recibieron sobornos, recibieron droga. Eso lo dice el libro. Ella tendría que aclararlo. Y como va a decir que presente la denuncia, pues ya la presenté. Recordamos a las candidaturas que de acuerdo con el formato aprobado los libros no están permitidos. Pidió la palabra primero Jorge Máinez, pero hay una ilusión. ¿Me permite el primero con la candidata? Está bien. Vamos, Máinez, adelante. Adelante. Ah, bueno. Nada más decir que las fuentes de ese libro, yo creo que son mejores las del libro de La reina del sur de Pérez Reverte, o mejor le recomiendo ciencia ficción, ¿por qué no lea Ray Bradbury? Fahrenheit 451 de Plano Crónicas Marcianas. Vamos a hablar de los resultados que tuve en la ciudad, porque de los tres soy la única que tiene resultados en seguridad. Los homicidios dolosos en la Ciudad de México del 2018 al 2023 disminuyeron, al junio de 2023, cuando dejé la jefatura, en 51%. La reducción promedio de delitos de alto impacto disminuyó en 58%. Y en efecto, pregúntanos cómo, cómo lo hicimos con una estrategia de cuatro ejes, atención a las causas, más y mejor policía, aumenté el salario de la policía en 64%, inteligencia e investigación, aumentamos las cámaras de 14 mil a 75 mil e hicimos un área especial de investigación, inteligencia y coordinación, lo que no quieren hacer muchos de los gobiernos del PRIAN. Conmigo no se tienen por qué preocupar de cuál García es peor, si García Luna o García Harfush. Conmigo, el que va a asumir la tarea de pacificar al país, de darle seguridad, de acotar la impunidad, es el presidente de la República. Es una tarea que no se puede delegar. Por eso, desde la Constitución, el presidente de la República es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Por eso hay que honrar a las Fuerzas Armadas y hacer una estrategia en la que por la vía civil formemos una policía competente, una Policía Nacional de Caminos que recupere el control del territorio nacional. Policías estatales que nos permitan aventajar en esta lucha contra la delincuencia con inteligencia, con estrategia, delimitando el universo criminal, pero también poniendo orden. ¿Qué necesitamos hacer? Darles capacidades y facultades a las policías y a los policías. Facultades de investigación. Darles un salario digno, seguro de gastos médicos mayores y seguro de vida. Y darles un horizonte, una carrera policial que les permita tener incentivos para jugarse la vida por nosotros. México necesita un presidente capaz de enfrentar este problema y soy el único que puede hacerlo. Yo sí tengo resultados en materia de seguridad. Gracias al juicio que promovimos nosotros, no pasó la ley de seguridad interior que el gobierno del PRI con Peña Nieto intentó hacer para perpetuar la militarización de este país. Lamentablemente, el PRI y Morena se juntaron y lo pusieron en la Constitución en este sexenio. Xochitl Galvez, adelante. Ahora resulta que los dichos para meter a la cárcel a la García Luna sí son válidos y cuando se trata de su gobierno no son válidos, sobre todo cuando se trata de ella. Yo aquí, por mí que García Luna está en la cárcel, todo aquel que se ponga de acuerdo con el narco se tiene que ir a la cárcel, pero bueno, también sería muy importante que su superpolicía, Omar García Jafush, le cuente toda esta historia de García Luna y decirte que, pues entonces, ¿cómo explicas el saludo con la mamá del Chapo? ¿Cómo explicas el que hayan liberado video? ¿Cómo explicas que la delincuencia se pase por todo el país? ¿El país esté incendiado por culpa del pacto que tienen ustedes con los delincuentes? ¿Quiere contestar Claudia Sheinbaum? Adelante. Sí, vamos a hablar de resultados. Estos son mis resultados en la Ciudad de México. Percepción de inseguridad de la ciudadanía. En 2018, 92.3% de las personas que vivían en la ciudad consideraban que era insegura. Hoy, 59.6%. Resultados. Vamos a seguir trabajando. Y, por supuesto, que la presidenta de la República, igual que el presidente, vamos a atender el Gabinete de Seguridad todos los días a las seis de la mañana. Soy Chile Gálvez, adelante. La realidad es que, de acuerdo al ENVIPE, que es la encuesta de INEGI, el 80% de la gente en la Ciudad de México se siente insegura. Esos son los datos reales, pero le encanta mentir. Ahí te va un dato. Tú te dices que los homicidios dolosos. ¿Qué crees? Los homicidios crecieron respecto a Mancera, 22%. Voy a subir los datos a las redes sociales. Los primeros cinco años de Claudia Sheinbaum, 22% de homicidios que los primeros cinco años de Miguel Ángel Mancera. Y eso que se ha dedicado a esconder los homicidios, para que no se sepa por qué las actas de defunción que no tienen causa de muerte identificada en la Ciudad de México son 37% y a nivel nacional 7%. Jorge Maynes. Me parece que es una falta de respeto, frente a la realidad que vive el país, tratar un tema tan importante de esta forma. Y también es una falta de respeto hablar de resultados, cuando sólo en los últimos 15 años hemos tenido más de 400 mil homicidios en México. Cuando en la Ciudad de México, en el último gobierno, los feminicidios aumentaron, la tasa de feminicidios aumentó en un 26%. La tasa de desapariciones aumentó más de 2 mil por ciento. La tasa de delitos en la Ciudad de México es 60% mayor a la media nacional. Esos no son resultados. Los resultados que necesitamos es acabar con los delitos de alto impacto, acabar con la extorsión, con el cobro de piso, acabar con el control territorial que tiene el crimen organizado. Por eso yo no confundo narcotráfico con crimen organizado. Por eso la guerra contra las drogas fue un error y por eso sigue siendo un error. Por eso tenemos que derribar la frontera que nos ha impuesto el prohibicionismo. Las jóvenes y los jóvenes que están en la cárcel por fumar marihuana no deberían de estar ahí. Por eso las cárceles están llenas de pobres y las calles están llenas de delincuentes. La fuerza del Estado no debe de ser utilizada para un tema que ninguna se atreva a mencionar, para nunca más encarcelar a una mujer por ejercer sus derechos sexuales y reproductivos, sino para ir contra quienes cometen secuestro, extorsión, quienes cometen homicidios. Ahora les voy a contar la historia del por qué le llamé a Morena a Narcopartido. Resulta que en 2019 Mario Delgado, presidente de Morena, se asoció con Sergio Carmona vinculado al crimen organizado. El negocio consistía en meter gasolina de Estados Unidos a México sin pagar impuestos. Para ello nombraron a Julio Carmona, hermano de Sergio Carmona, administrador de la aduana de Reynosa. Este negocio provocó un quebranto de 700 mil millones de pesos de impuestos al SAT. Entraron 150 millones de barriles de gasolina y diésel ilegal. Carmona se volvió el financiador de campañas de Morena hasta su muerte en 2021. Julio Carmona huye a Estados Unidos y se vuelve testigo protegido. Y ahí no acaba la historia. Esta semana mataron a Carlos Narváez, sobrino del director de Pemex, alto funcionario de aduanas aquí en la Ciudad de México. La revelación que les quiero hacer esta noche es muy grave. Mario Delgado está bajo investigación criminal por agencias de seguridad de Estados Unidos. ¿Ahora entienden por qué le llamé Nazco Partido a Morena? Claudia Simón, ¿quiere contestar? Sí, claro que sí, con todo gusto. Miren, estos sí son hechos. El PRIAN tiene más gobernadores y prófugos que en funciones. Estos sí son hechos, lo demás es palabrería. Jorge Maynes. Los únicos que no tenemos financiamiento del crimen organizado, ni de ningún grupo de interés, y por eso tenemos la autonomía para hablar con libertad. A lo mejor tengo menos lonas, menos bardas, menos espectaculares, menos anuncios que las candidatas de la vieja política, pero tengo más independencia, más integridad, más autonomía para ejecutar los cambios que necesita el país. Por eso yo te preguntaría, si fueras en la carretera y fueras atacado por un grupo criminal, ¿quién te gustaría que fuera a tu lado? ¿Quién de los tres que está aquí? ¿Quién crees que tiene la seriedad, la competencia para enfrentar el problema más grave que tiene este país? Déjenme recordarles sus tiempos. Le quedan a Claudia Sheinbaum dos minutos con 24 segundos, a Xochitl Galvez un minuto con ocho segundos, y a Jorge Maínez un minuto con cinco segundos. Pidió la palabra Xochitl Galvez. Los exordenadores del PRI se los llevan de majadores. ¿Cuál es su estrategia para desarticular y erradicar posibles, de haberlas, de tenerlas ustedes diagnosticadas, complicidades de grupos criminales con autoridades de los tres poderes y en todos los niveles? ¿Quién quiera tomar la palabra? Claudia Sheinbaum. Como lo hicimos en la Ciudad de México. Por cierto, esos datos están mal, son del INSIFO y cuentan también lamentables suicidios y accidentes. Como lo hicimos en la Ciudad de México. Atención a las causas y cero impunidad. ¿Cómo lo vamos a seguir haciendo en el país? Son los mismos cuatro ejes. Vamos a hablar de atención a las causas, de más y mejor Guardia Nacional. Sí, Guardia Nacional. 140 mil elementos que hoy son una institución que tiene el reconocimiento del 86 por ciento de la ciudadanía. Vamos a hablar de inteligencia e investigación y por supuesto de coordinación. Más adelante presentaré los cuatro. Jorge Maynes. Estoy de acuerdo en hablar de las causas y vuelvo a hablar de un tema del que he hablado en todos los debates, de las niñas y los niños, de la atención a las infancias. Sí, a todos, a todos, a todos nos rompe el corazón enterarnos de homicidios, de secuestros, de feminicidios. Pero hay que preguntarse cómo fue la infancia de un secuestrador, cómo fue la infancia de un asesino, cómo fue la infancia de un violador. Necesitamos romper el ciclo, necesitamos una atención desde el primer momento a las infancias, necesitamos una política de atención para víctimas indirectas del feminicidio, para las niñas y los niños que se quedan huérfanos y que enfrentan un infierno en su vida. Si nadie pide la palabra, déjenme sumar. Sua Chilgar, adelante. Quiero hablar de las madres buscadoras. Es increíble el abandono de este gobierno. Aquí la candidata no la recibió, imagínense. No se atreve a voltear, pues menos voltea a ver a la gente que sufre. Esa es la realidad. Más de dos mil fosas clandestinas. Por eso se incrementan los desaparecidos, para moquillar cifras y decir que han disminuido los homicidios, así como en la Ciudad de México. Aquí han maquillado las cifras. ¿Quiere contestar Claudia Sheinbaum? No, vamos a seguir con las propuestas. Además que sí he recibido a las madres buscadoras. A ver, atención a las causas. Además de jóvenes construyendo el futuro, que lo vamos a llevar a la Constitución, en la Ciudad de México hice un programa que se llamó Jóvenes unen al barrio. Ahora lo vamos a hacer en todo el país. Se llama Jóvenes uniendo a la Nación. Es decir, vamos a sacar a los jóvenes de sus vínculos con las bandas delictivas y les vamos a dar apoyo, deporte, cultura y una opción de vida con esperanza. Xochitl Gálvez. ¿Cómo van a sacar a los jóvenes si ellos están metidos en la delincuencia? Ellos son los capos aquí de la droga, Morena y sus aliados. De verdad, investiga el caso de Mario Delgado. Les añadiría a la discusión, ¿cómo harán que las autoridades forenses den respuesta a las decenas de miles de familias de personas desaparecidas que han acumulado a lo largo de décadas incertidumbre? ¿Quién quiera tomar la palabra? Claudia Chimera. Desarrollamos un método de busca en la Ciudad de México que hoy está a nivel nacional y lo vamos a profundizar y siempre en nuestro apoyo a las víctimas. Más y mejor Guardia Nacional. Vamos a consolidar la institución de la Guardia Nacional. Además, vamos a hacer que sea una institución todavía de mayor proximidad y de vigilancia en las carreteras que hace mucha falta y también vamos a fortalecer que sean primeros respondientes. Jorge Maínez. Respondiendo a tu pregunta, Luisa, fortaleciendo la Comisión Nacional de Búsqueda, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, desarrollando en todo el país centros de identificación humana como el que se construyó en Jalisco en el gobierno de Movimiento Ciudadano y además atacando la verdadera razón de la violencia, la impunidad. Solo ocho de cada cien delitos en este país se abre una carpeta de investigación. En la Ciudad de México es incluso peor, solo siete de cada cien. Yo personalmente voy a encabezar las reuniones de la Comisión Nacional de Búsqueda. Le quedan 55 segundos. Candidata Claudia Sheinbaum, ¿quiere tomar la palabra? Sí, por supuesto. El último eje que planteamos es la coordinación. Vamos a mantener los gabinetes de seguridad y construcción de la paz en todo el país y también coordinación con el Fiscal General de la República. Lo he planteado. Aún cuando exista autonomía, es importante que venga el Gabinete de Seguridad para avanzar. Y por cierto, también la Suprema Corte de Justicia de la Nación debería también comprometerse con la seguridad. 31 gobernadores y el jefe de gobierno de la Ciudad de México escribieron un desplegado en donde piden que la prisión preventiva oficiosa no sea catalogada como lo está haciendo la Suprema Corte porque entonces 60 mil delincuentes saldrían de la cárcel. Hablaron de marihuana, Jorge Maínez, precisamente... Bueno, adelante, adelante. Para responderle a la candidata de Morena, la mayoría de esas personas ni siquiera tienen una sentencia. La prisión sin juicio viola derechos humanos y es inconvencional. Les quedan 23 segundos, Xochitl Galvez, 15 segundos. Estoy en contra de la prisión preventiva oficiosa. 22 segundos, Xochitl Galvez y Claudia Sheinbaum, 15 segundos. Vamos a construir un futuro de paz y prosperidad. Ya inició la transformación en nuestro país y la vamos a continuar. Tenemos resultados y los vamos a llevar a todo el país. Xochitl Galvez. Feminicidios. En la Ciudad de México crecieron el 25 por ciento de 2018 a 2023 y el feminicida de Iztacalco le tocaba detenerlo a la señora Sheinbaum. Vivían a Claudia, María, Gabriela, pudieron no haber muertos si ella hubiera hecho su trabajo, pero estaba más preocupada por ser presidenta y eso no lo va a lograr porque no atendió a las mujeres. Tres segundos, Claudia Sheinbaum. Es falso. Delito de extorsión. Vamos a catalogarlo como delito grave y persecución de oficio. Tres segundos, Xochitl Galvez. México vive su pior crisis de inseguridad. Con esto damos por concluida la bolsa de tiempo del segmento de inseguridad y crimen organizado.